¿Cuáles son las resistencias que tuvieron que ver en su momento con trabajar? Con las resistencias propias de las instituciones, ahí encuentro la resistencia en las instituciones, donde sí en algunos casos ha llevado un poco más de tiempo, ha costado un poco más establecer algunos temas o plantearlos, poder establecer algún debate, alguna charla con respecto a prácticas, no solo educativas, a prácticas sociales, prácticas, hábitos de vida, que están instalados y que justamente no tienen nada que ver con los principios que sostiene o con los lineamientos, la perspectiva que sostiene la S.